Se llevaron una figura de la virgencita que se encontraba en un altar de la colonia El Molino Tezonco en la Ciudad de México. En las imágenes pueden verse a la mujer y al hombre cómo llegan hasta el altar situado casi en la esquina de la calle, al lado de una puerta negra. Así, sin más, se acercan y el hombre baja la figura de la Virgen de Guadalupe, la carga y espera que la mujer se lleve las flores que la habían colocado. Ambos se alejan con todo el descaro, avanzan sobre el asfalto y se pierden en la calle a lo lejos. Todo esto ocurría en el perímetro del alcaldista Palapa. Al parecer ninguno de los vecinos ha denunciado el hecho, pero en redes sociales señalan que merecen un castigo divino. Y así fueron las opiniones en redes sociales. Se hará la justicia divina. Perderán todo su patrimonio por robarle a lo descarado a la reina del cielo, en su día y en su altar. No tienen ni tendrán el perdón de Dios. A revender macetas, flores y nochebuenas. Lamentable, pero es lo que aparentemente la mayoría aprende ahí. No hay valores, no hay respeto por nada. A nadie respetan, menos a la Virgen.